Sancho, Rivaldo, lo ha disparado, lo veo cara, ahora sí le dispara de Rivaldo, el morazo de Almanza, lo hizo al principio, no ha vuelto a hacer al final. Un palo de Flatebur, Rivaldo con el pecho, la chilena de Rivaldo, con alguna, 43 y medio, qué momento para meter un gol así, se ha quitado. Una absurda fabulosa, y lo que tú decías, el gran disparo, mucho gol.